... Pasará la historia como la primera mujer en dirigir el Teatro Municipal en sus 165 años de vida. Llegó el 1 de octubre de 2019. En su primer día de trabajo no quiso llegar a su oficina. Se fue directo al escenario, al corazón del teatro, que conocía bien. Porque la historia entre Carmen Gloria Larenas y el Teatro Municipal ha sido larga. Partió cuando tenía 8 años y llegó de la mano de su profesora de ballet para descubrir la magia de las salas de ensayo, del vestuario, las luces. Por eso no fue raro que a los 13 años llegara ya formalmente como estudiante de ballet clásico a una disciplina rigurosa que le enseñó compromiso y humildad. A los 22 años decidió partir. Lo sintió como un fracaso. Optó por el periodismo y ejerció en prensa escrita siempre dedicada a la cultura. Pero su vida y la del teatro seguían unidas y a poco andar la llamaron para convertirse en directora de comunicaciones. Con alas ya en gestión cultural volvió a emigrar. El desafío ahora era darle vida al Teatro del Lago en Frutillar. En 10 años lo vio despegar. Y ella ya tenía las herramientas para poder asumir otros rumbos y decirle que sí al entonces alcalde Felipe Alessandri, cuando le propuso asumir la dirección del principal escenario del país. Era su tercer regreso. Todo un orgullo para sus dos hijas que ven cómo las mujeres se siguen abriendo espacios en un mundo y posición de hombres. El desafío comenzó de inmediato. No solo tenía que revertir 7 mil millones de pesos en pérdidas y recomponer el ambiente de trabajo. No cumplió un mes en el cargo cuando se produjo el estallido social. Luego llegó el COVID y por 17 meses debió cerrar. Pero si pudo superar un infarto cerebral a los 30 años, podría levantar el teatro. Creó el Municipal de Libere y lo llevó a públicos y lugares insospechados. Fue recién en agosto de 2021 que con la Orquesta Filarmónica el Municipal levantó el telón. Con una gala constituyente, el teatro volvió a la presencialidad. Pero el paso del COVID cambió muchas cosas. Para el Teatro Municipal y también para Carmen Gloria Larenas. Carmen Gloria Larenas, directora del Teatro Municipal. Muchísimas gracias por recibirnos aquí. Además, tuvimos la suerte de que todavía está en la exposición que estuvo para el Día del Patrimonio. Así que tenemos una muestra también más grande de lo que es el teatro. Gracias por recibirnos. Bienvenidos al Teatro Municipal, Matilde. Bueno, estamos escuchando también ensayos de cantantes. Bueno, el teatro ha vuelto a tener vida que no tuvo durante 17 meses. Y me gustaría saber cómo ha sido recuperarse después de haber estado 17 meses con el telón abajo para un teatro como este. Bueno, ha sido un desafío con múltiples problemáticas como todo el sector cultural en general. Y lo interesante de eso es que nos ha obligado a ser equipo, a ponernos de acuerdo, a tomar las mejores decisiones posibles, no siempre siendo las que a lo mejor uno quiere. Y yo creo que ha sido un buen ejercicio para todo el Teatro Municipal para escucharnos, para llegar a acuerdos. Y creo que eso es lo positivo de volver a funcionar después de tanto tiempo. Además de la gran sorpresa, que ha sido magnífica, de saber que un 52% del público que ha vuelto a venir al teatro desde septiembre del año pasado hasta ahora es un público que por primera vez compra una entrada para venir. Y esa renovación, esa mezcla de poder tener los públicos históricos con nuevos es lo que le da nuevos caminos y prospección al teatro. Y eso es una muy buena noticia. Sin duda. Ahora, cuando hacíamos la presentación, contábamos también que a ti te tocó llegar el 1 de octubre de 2019. El 18 se produce el estallido social. Después en marzo hay que cerrar porque viene la pandemia. Y ya el teatro venía con problemas, con problemas, digamos, laborales, con problemas de ambiente de trabajo y con una tremenda pérdida financiera. Por lo tanto, ninguna de las cosas que pasaron fueron buenas noticias para el teatro. ¿Qué fue lo que hicieron para poder estar hoy nuevamente funcionando y tal vez de una manera distinta? El teatro ya no volvió igual, nadie volvió igual. ¿Cómo fue ese paso? Bueno, yo creo que nos obligó a trabajar más que nunca en equipo. Tuvimos poco tiempo entre que yo llegué, como tú bien dices, en octubre y que tuvimos que cerrar el teatro en marzo. Había personas del equipo que no me conocían, que yo no las conocía. Y de alguna manera nos tuvimos que abrazar en esta vorágine sin demasiado tiempo. Y creo que fue un ejercicio de generosidad, de inteligencia, ir tomando las mejores decisiones posibles y saber que no había otro camino que ese. Y yo creo que ese trabajo que se hizo estuvo bien hecho. Probablemente no todas las decisiones que tomamos fueron siempre las más perfectas, pero hoy día hacen todo ese recorrido, todo lo que vivimos en pandemia, el trabajo digital que se hizo, el ponernos de acuerdo para hacer ajustes financieros en el camino. Porque, por ejemplo, ya sabía, antes que tú llegaras se habían despedido más de 50 personas. El clima laboral venía muy malo. Había habido huelgas, protestas contra el director que salió. ¿Cómo se recompuso eso en un ambiente que volvía a ser súper difícil? Bueno, al principio, los primeros meses, cuando estábamos presenciales, todavía no había pandemia, empezamos a tener reuniones periódicas con los trabajadores, con los sindicatos, y tratamos de establecer un canal de comunicación bastante más abierto, más transparente que lo que había sido históricamente. Y después, en pandemia, seguimos tratando de mantener esa comunicación. Por supuesto que hubo otras prioridades, porque había que reinventar el teatro digitalmente para poder decir aquí estamos y seguir vivos a pesar de no estar presencial. Y, bueno, tenían estos 7.000 millones de pesos en pérdida y se acabaron las ventas de abonos, de todo. Pero las personas que siempre colaboran con el teatro siguieron, bueno, el apoyo de la Municipalidad de Santiago se mantiene. ¿Pero qué hicieron sin entrada? Ahí nace de inmediato, bueno, una cosa que fue el Municipal Delivery, que también fue gratis. Sí. Bueno, mira, hay que decir varias cosas. O sea, lo primero es que los aportes privados nuestros, que son de auspiciadores, se mantuvieron. Casi la totalidad de esos auspicios se mantuvieron y entendieron que la manera en que nosotros podíamos ofrecerles visibilidad era a través de la labor digital. Los aportes públicos del Municipio de Santiago, el Ministerio, y las tres municipalidades, Provincia, Bitacu y Las Condes, también se mantuvieron. Y eso fue un gran apoyo. Entonces, de alguna manera mantuvimos ingresos que nos permitieron seguir existiendo sin tener presencialidad ni producciones en vivo. Y eso hizo que fuera posible estabilizar las finanzas del teatro y mantener el teatro a flote para retomar ya en septiembre pasado con actividades presenciales, de producciones, de ballet, de ópera menos, tuvimos una sola ópera y conciertos también. Y eso nos permitió llegar a este momento en el que estamos hoy día. Y el Municipal Delivery va a continuar porque les permitió llegar a lugares, o sea, gente que a lo mejor nunca ha venido a Santiago, pero sí puede ver el teatro municipal a través del streaming. ¿Cómo va a seguir eso también? ¿Y cómo vuelve el teatro después de la pandemia? Ustedes hicieron cursos online, se hicieron muchísimas cosas, se vendieron entradas también a menos de mil pesos. Bueno, ¿cómo ha sido esta vuelta en general? Mira, la labor digital del Municipal Delivery nos permitió entender con el tiempo que lo digital no era un objetivo en sí mismo, sino que un medio, un medio para abordar barreras de acceso que el teatro venía mirando hacía bastante tiempo, en especial con regiones, personas que creen ser parte de la comunidad, pero que por razones evidentes están en el extremo sur o en el norte, no pueden venir. Por lo tanto, la labor digital nos ayudó a poder decir el teatro municipal y lo que hacemos no es nada del otro mundo en el sentido que es para todas las personas, no es para un grupo de personas. Y yo creo que ese mensaje, el derribar ese prejuicio que existió con el teatro municipal ha sido una de las cosas más importantes para nosotros. Y por eso la plataforma digital continúa con otros énfasis ahora que estamos en presencialidad, pero sigue siendo igualmente importante porque nos permite llegar a un público que aunque quiera venir muchas veces no puede venir. Será por razones económicas algunas veces, esperamos que cada vez menos, pero también por razones geográficas. Chile es un país muy largo, todos sabemos la geografía que tiene, entonces no es tan fácil, ¿no? Es decir, y por supuesto nosotros todos los años estamos en regiones, en casi todas las regiones de Chile, pero evidentemente no podemos estar todo el tiempo en regiones porque tenemos que cumplir nuestra misión que también está acá en Santiago, ¿no? Sin duda. Y también llevaron el teatro a lugares donde, bueno, las personas probablemente nunca habían estado a la cárcel. Lo llevaron al hogar de Cristo, a zonas de Santiago donde probablemente no habían tenido, nunca se hubieran incluso atrevido a entrar al teatro. ¿Cómo ha sido su experiencia de sacar el teatro también en forma, entre comillas, presencial pero afuera? Ha sido, siempre es revitalizante. El teatro la verdad es que lo ha hecho bastante también en el pasado, con distintos énfasis, pero siempre se han hecho los esfuerzos. Yo creo que lo más significativo es cuando uno ve la emoción en las personas y cuando alguien dice, cuando viene al teatro posteriormente, por ejemplo, te dices, es primera vez que vengo y tú ves la magia con la que miras el espacio y cómo vive la experiencia. Yo creo que eso justifica todos los esfuerzos que tenemos que hacer todos para que el teatro pueda efectivamente no solo presentarse en las condiciones ideales que es en un teatro, sino que también ir a conectarse con diferentes comunidades porque el teatro municipal no solo es un proyecto artístico, sino que también es un proyecto social. Y esa, siempre se lo mira en la caja escénica, que por supuesto que es el corazón, pero el teatro es un edificio histórico, que fue el edificio más moderno cuando fue inaugurado, donde se votó, donde se firmó el voto universal femenino en 1949. Eso se firmó acá, por lo tanto tiene un rol el teatro que es mucho más allá también de lo artístico, que es como lo que corona todo lo que somos. Pero somos también un proyecto social y eso, en ese sentido, es muy importante lo que nosotros podemos también hacer afuera y también ser capaces de convocar para que vengan cada vez públicos más amplios y diversos. A ti te convocó el alcalde Felipe Alessandri. Luego vino las elecciones municipales y llegó una alcaldesa de un signo político absolutamente distinto, como diría así, Hassler, que te confirmó cómo ha sido trabajar con dos alcaldes que son súper distintos, pero no sé si el proyecto cambia tanto. ¿Cómo ha sido el paso de uno a otro? Las autoridades políticas siempre, y así uno lo entiende, tratan de poner énfasis. Efectivamente el teatro no es un teatro experimental, tiene sus características, tiene sus cuerpos artísticos, sus artistas son formados en ciertas disciplinas y dentro de eso uno puede ir poniendo énfasis, y por ejemplo en la alcaldía actual de la alcaldesa Irasi Hassler, el tema de educación y género son temas que son muy importantes para ella, y la presencia del teatro municipal también en los barrios y en la comuna de Santiago para los vecinos de Santiago. Y son esos énfasis los que uno va tratando de poner, pero efectivamente no hay un cambio dramático en lo que el teatro hace. ¿Cómo podría hacerlo? Los artistas se planifican con tanto tiempo de anticipación, sus artistas tienen formaciones para cultivar ciertas disciplinas, nosotros acá no representamos a todas las disciplinas, tratamos de ser lo más amplio posibles, pero tenemos un coro, una orquesta, una compañía de ballet que necesitan desarrollarse artísticamente y es parte de la riqueza de un país. La cultura no tiene ideología, porque era un alcalde de Renovación Nacional y era una alcaldesa comunista. Puede tenerla, pero en el caso del teatro municipal de Santiago no ha sido así. Claro, porque veíamos también el año pasado que hubo una polémica por ciertas obras que no apoyó un municipio, el municipio de Las Condes, por temas ideológicos, por eso te preguntaba si tenía una ideología. No, la ideología siempre puede estar presente, hay personas que dicen todo lo que uno haga artísticamente es político, también puede ser eso una lectura, pero hay un bien mayor en el caso de teatros como estos teatros de producción que producen todos sus espectáculos con talleres. Entonces, eso es más fuerte que todo lo demás, claramente. Hay dos líneas, porque la alcaldesa tiene este énfasis en la presencia de la mujer, por lo tanto, era lógico que mantuviera a la primera directora mujer del teatro municipal, pero también, y yo veo que también es la línea que tenías tú, de traer, por ejemplo, a mujeres a cargos que nunca los habían asumido, por ejemplo, directora de orquesta. ¿Cómo están entrando las mujeres al teatro en lugares que habían sido siempre de hombres? Sí, el teatro, mira, en eso es divertido, porque hay personas que encuentran que las artes que cultivamos son tan clásicas, pero en esas artes, por ejemplo, en el mundo de la ópera o del ballet, las mujeres han tenido un rol protagónico siempre, muchísimo más que el masculino. Es cierto que el hombre ha ido tomando su posición más destacada, encarnadas en ciertos artistas que han sido muy importantes, pero en general es la mujer la que ha sido protagonista. Evidentemente, en el mundo sinfónico de las orquestas, efectivamente, el podio de orquestas sigue siendo un espacio bastante masculino. Y claro, para mí y para la alcaldesa también es muy importante poder abrir esos espacios. Ahora, en el mundo del arte, también hay que decirlo, el mérito y la calidad es un tema. No tiene que ver solo con que uno sea mujer o no. Efectivamente, probablemente el ejercicio de ver el talento de las mujeres, como nos puede haber pasado a todas nosotras como profesionales en otras áreas, también hay que empujarlo, porque efectivamente hay una cultura que no hace verlo tan fácilmente, ¿no? Pero en el arte, en general, también está el mérito. Arriba de un podio de orquesta tiene que haber una directora o un director también que tenga los méritos para estar ahí, porque si no, no se sostiene esa decisión. Por lo tanto, yo creo que el compromiso es tratar de efectivamente mirar todas las opciones siempre donde podamos incorporar mujeres, pero no es solo por el hecho de ser una mujer que vamos a tomar la decisión de ponerla en una posición o incorporarla a un proyecto artístico. Ahora, está ya súper definida, estamos ya prácticamente a mitad de año, toda la temporada para este año, pero también es la época en que se define la que viene y qué es lo que están pensando para lo que viene pensando también en los presupuestos y en mantener el nivel del teatro. Bueno, mira, hemos tomado varias decisiones que son bien interesantes. La primera es tratar de dar siempre la mayor cantidad de oportunidades para los artistas chilenos, tanto que estén acá en Chile como que estén en el extranjero y eso nos obliga como equipo permanentemente a estar muy al día, muy al tanto y a pensar muy bien las decisiones que se toman. Por un lado, eso es importante, habiendo el mérito también para estar en esos roles, por ejemplo, en ópera o en ballet o en una orquesta. Eso por un lado. Y por otro también, efectivamente, las limitaciones presupuestarias te limitan si es que acaso tú quieres tener una temporada solo con grandes voces mundiales que evidentemente probablemente no podamos pagar. Pero yo creo que es mucho más inteligente para una organización buscar una línea editorial que tenga que ver con las opciones de desarrollo. Y nosotros pensamos hoy día que ser un lugar donde ojalá teatros muy importantes europeos nos miren permanentemente. ¿Por qué razón? Porque saben que acá todas las estrellas que vienen, especialmente latinoamericanas, donde hay mucho talento vocal, donde hay mucho talento en danza, se fijen en el teatro municipal y digan, ahí están las próximas estrellas. Y yo creo que ahí hay un espacio que nosotros estamos trabajando muy arduamente para poder llenar porque creemos que le da mucho más sentido al camino del Teatro Municipal de Santiago en relación a su realidad, a lugar geográfico donde estamos, a los presupuestos que tenemos. Querer suponer que podemos competir con otros teatros. En Chile gusta mucho compararnos con el Teatro Colón de Buenos Aires, un teatro que yo admiro mucho, pero evidentemente son presupuestos muy diferentes. Y eso hay que hacerse cargo y no solo lamentarlo, que sí lo podemos lamentar, pero hay que ser mucho más que eso y ser mucho más inteligente en las decisiones porque siempre hay un espacio donde el teatro puede situarse bien y creo que podemos ser un faro del talento latinoamericano tanto para nuestro país como para todo el continente. Ahora, también el teatro se ha abierto y se había abierto ya desde antes a no solamente música clásica, sino que a grandes artistas que no tengan que ver con lo clásico. Por ejemplo, aquí Gloria Simonetti celebró su carrera como cantante. Inti Gimani, en estos días se presenta aquí la Payun. ¿Va a continuar esa línea también abierta a ese tipo de, digamos, de música o de arte que sea distinto al clásico que llevan ustedes? Sí, nosotros siempre estamos abiertos y sabemos que para todos los artistas presentarse en el teatro municipal por la historia que tiene, por el espacio, por las condiciones, es importante. A nosotros nos importa que haya buenos artistas y buena música. Por supuesto que en nuestra prioridad el desarrollo de nuestro cuerpo artístico, que es donde nosotros invertimos la gestión, la planificación, el presupuesto. Por supuesto que eso siempre está en la primera prioridad, pero no tenemos y no ha habido tampoco en el pasado básicamente tanto prejuicio con incorporar otros espectáculos de música que uno conocería como más popular. Claro, por ejemplo, y muchos otros artistas que han estado antes también y yo creo que cuando un artista es un buen artista y respeta a su público y su arte, ¿por qué no puede estar en el teatro? Sin duda. Sin duda. Carmen Gloria, bueno, tú conoces el teatro desde que tenías ocho años cuando llegaste aquí por primera vez, así que me imagino que nadie mejor que tú me puede mostrar el teatro, así que vamos a hacer una pausa para ir descubriendo el teatro desde otros lugares y continuar esta conversación con Carmen Gloria Larenas, primera directora del Teatro Municipal de Santiago. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. la orquesta. no podía estar en la orquesta. y ya está. sacar la orquesta. y ya está. 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 Vamos a hacer el ranking. probablemente. ¿Cuánto le hace bien? ¿Al alma? El arte. Bueno. Yo creo que mucho. Somos. profundamente culturales. Cada persona. cada ser humano. y las propuestas artísticas. y las propuestas artísticas. unas dos formas. cómo pensamos, qué posición tomamos respecto de ciertos temas y yo creo que eso tiene mucho valor para desarrollar una sociedad de manera mucho más sana, no es que vayamos a pensar todos iguales, que seamos todos lo mismo, que queramos aspirar a lo mismo, pero sí nos ayuda a entender el mundo desde distintas perspectivas, con mayor amplitud de criterio, con mucha mayor profundidad a los procesos, a las personas, las diferencias y creo que eso tiene un valor enorme para construir sociedad, para construir país. Conecta con la emoción que la tenemos dejada de lado, salvo para emociones demasiado tal vez negativas, por lo tanto, bueno, y se supone que a partir de, digamos, el desarrollo de los próximos años, el presupuesto en cultura va a ir cambiando, en esta cuenta pública reciente, el presidente dijo que, bueno, que la cultura era el alma del pueblo y que iba a tratar de que este presupuesto fuera subiendo al 1%, ¿cuánto es el presupuesto en países que quisiéramos parecernos en materia artística? Bueno, mira, no tengo el dato acá, pero en general en los países que nosotros reconocemos como culturalmente fuertes, como Italia, como Francia, donde el Estado tiene un rol, porque Estados Unidos tiene otra estructura, por eso no lo cito. Son Alemania, son países que destinan presupuestos importantes a desarrollar su sector cultural, no solo en lo artístico, sino que también en la infraestructura. Por ejemplo, también en Inglaterra, son países que invierten en espacios como el Teatro Municipal de Santiago, por ejemplo, para poder modernizarlo. La tecnología va avanzando, se hace mucho más eficiente, las experiencias que las personas y los públicos buscan cuando van a ver una obra, de lo que sea, también ha ido variando. Por lo tanto, son países que invierten, que invierten de manera generosa, con mucha visión, y yo creo que eso hace mucha falta. Hace falta estabilidad para el sector cultural, menos precariedad, y también hace falta que como país nos sentamos orgullosos y reconozcamos la importancia que tiene el invertir en lo que desarrollan los artistas, en lo que se desarrolla culturalmente. Todo es un poco cultura, es difícil definir qué es cultura, son las expresiones artísticas, lo que come un país también, es probablemente cómo cuida su naturaleza, todo eso es cultural. Y la parte artística es una parte de esa cultura que es muy importante y que hace que los talentos, que en Chile hay muchísimo, puedan desarrollarse. Porque si no, cómo desarrollamos a los músicos de este país, a los bailarines, no sé, a los actores, a las actrices, cómo se hace si no hay una estabilidad y una inversión importante. Es importante hacerlo. Si es que queremos realmente dar espacio de desarrollo a los artistas y a la creatividad que hay en el país. Si decidiéramos que no, bueno, eso es otra discusión. Bueno, pero hablemos de ti, Carmen Gloria, porque lo decíamos, ella llegó cuando tenía 8 años de la mano de su profesora de ballet, porque empezaste a estudiar ballet a los 5. A los 5, sí. Y probablemente, claro, tú te educaste en la estructura de la educación francesa, en la alianza francesa, en una estructura que además es muy racional, por lo tanto, era la, no sé si la vía de escape, o eras la rebelde de la alianza francesa. Era la rara. No, no, nunca tuve un carácter muy rebelde, pero sí tuve mucha convicción para seguir lo que creía que valía la pena. Y eso era mi amor por la danza. Y encontré, a pesar de que efectivamente era un colegio que no fomentaba particularmente eso, pero sí encontré un espacio para desarrollarme, bailaba en todos los actos que se hacían, y todo el mundo ya sabía que esa era mi vocación. Y mi paso por el colegio en ese sentido fue muy sano, fue una buena alumna, normal. Pero la disciplina de la danza exige horas de ensayo que muchas veces no son compatibles, tanto con una educación tradicional, de hecho hay colegios especiales para los que se dedican a esto. Me forzaba el doble, tenía que, me acostaba más tarde que el resto, estudiaba horas donde los demás ya habían estudiado, pero nunca fue una carga para mí, siempre lo hice con mucha convicción y mucha alegría. Y cuando llegaste aquí y viste esto, ¿qué recuerdos tienes tú de haber llegado de niña a este teatro? Me fascinó, encontré que era increíble la belleza que había, el espíritu, lo que veía en el escenario, y después cuando fuimos al backstage con mi profesora de ballet que me llevó a conocer a las bailarinas y los bailarines. Porque ella trabajaba... Ella había sido bailarina acá. Acá. Entonces conocí a algunos y pasamos y los vi maquillados, sudorosos con sus vestuarios, fue un impacto y recuerdo como si fuera ayer cuando entré ahí al Hall de Camarines, que todavía existe hoy día y que está igual, y la foto que me tomé con el primer bailarín de la época, que había bailado, Rubén Chayán, y lo tengo acá también como si fuera ayer. Fue una experiencia fantástica. Confirmó lo que yo sentía nada más, que aquí quería estar. Y años después postulaste, porque también es difícil entrar, que te acepten. Claro, mi profesora en algún minuto me dijo, yo ya no puedo hacer nada más por ti, y si quieres ser bailarina profesional tienes que irte al Tato Municipal. Y así fue como postulé a la escuela y quedé. Y ahí comencé ya un camino más formal para poder llegar a la compañía de ballet. ¿Qué enseñanza, aparte de la danza y la física, entrega una disciplina como el ballet, que es súper exigente? Sí, la tolerancia y la frustración, el esfuerzo, la perseverancia, el compromiso. ¿Las cosas no siempre salían como uno quería? No, no, por supuesto que no. Es una carrera muy sacrificada y tiene momentos maravillosos, pero también tiene momentos muy difíciles, porque no siempre se llega donde uno quiere llegar, o no es tan fácil llegar donde uno quiere llegar. Por lo tanto, eso exige estar ahí de manera permanente y todos los días volver a empezar y tomar la decisión de darlo todo para seguir avanzando. Y uno, si quieres ser, no sé, primera bailarina, pero te toca quedar en el lugar de la esquina última, lo tienes que asumir con la misma pasión, ¿o no? Sí, muchas veces te tocará estar adelante y otras veces atrás, ¿no? Sí, yo creo que todos cuando uno es niño o niña, uno sueña con ser el número uno, ¿no? Estar adelante, tener la corona más bonita en el ballet o el tutuma, y después uno va entendiendo que es mucho más que eso también. Y que te toca ser árbol. Y que te toca ser otra cosa. Yo fui bailarina del cuerpo baile y fue una experiencia increíble para mí y entendí perfecto la importancia de ser un cuerpo uno para que todo funcione bien y eso después tomó tantos otros significados en mi vida profesional desde otros lugares donde me desempeñé, ya cuando no era como bailarina, ¿no? Entonces, es todo importante. Aprendí también que todo era importante. Ser la primera y ser la última también era igualmente importante para el resultado total. Para el resultado total. Pero, y tú, bueno, porque tú también tienes una estructura de pensamiento bien racional. Sí. Y eso, ¿cómo te ayudó también a salir de eso o a tal vez a ponerte una estructura más fuerte todavía? Sí, soy bastante racional y práctica. Cuando empecé a percibir que la rutina y el trabajo en el ballet empezaba a hacerse un poquito difícil, conversamos antes de lo sacrificado que no era lo que sentía, pero pensé que había llegado el momento de hacer un giro en lo que yo hacía. Y esa fue una decisión racional que estuvo bien tomada, mirándola en perspectiva, pero que emocionalmente, claro, fue muy desafiante para mí. ¿Dejaste el teatro a los 22? Sí, más o menos 22 años, sí. ¿Qué sentiste ahí? Me sentí fracasada y creí que no sabía si, no tenía claro dónde iba a seguir desarrollándome, sabía que tenía que seguir, pero... Y así, con poca convicción, llegué al periodismo, que me encantó, que estudié y que me di cuenta que me gustaba desde muchos puntos de vista, y comenzó para mí ahí una nueva etapa, una segunda parte de mi vida profesional, que me abrió muchas otras puertas y que me mostró que tenía mucho que hacer, que afuera del teatro, que es donde yo había vivido tanto tiempo, al fondo no, había mucho que hacer y eso me dio mucha esperanza y entendí que siempre había caminos nuevos que uno podía descubrir, pese a que uno hubiera pensado inicialmente que no era así. Y que hay caminos nuevos que te pueden llevar al mismo punto. ¿Tú hubieras pensado alguna vez, cuando te fuiste a los 22 años, me imagino con el bolso abajo, pensar que ibas a entrar años después como la directora de este teatro? No, jamás. No, sinceramente no. No sé, nunca pensé tanto más allá. Pensaba... Las decisiones profesionales que fui tomando tenían que ver con lugares donde me hacía sentido recorrer, pero no con una finalidad específica de que quería llegar a hacer tal o cual cosa, porque había aprendido en el ballet, que no es así. Entonces tenía claro que no... Pero no, nunca soñé con eso, sinceramente. Pero los caminos se fueron abriendo en esa línea. Tuviste 10 años en el Teatro del Lago, un teatro maravilloso, que te dio la experiencia que se necesita para poder estar en este lugar. Sí. ¿Cuánto te ayudó? Y también, ¿cuánto te ayudó haber conocido a la gente acá? ¿Cómo piensan? ¿Cuál es la cultura del teatro que tiene sus particularidades? Bueno, los 10 años en Teatro del Lago son algo que llevo en mi corazón siempre. Fue un periodo magnífico. Aprendí muchísimo desde todos puntos de vista. Entendí lo que era trabajar en regiones, lo que era levantar una voz desde regiones en un país muy centralizado, el construir una idea de teatro. Yo creo que eso fue la enseñanza más grande que tuve, además de proyectos artísticos fantásticos. Entonces, claro, efectivamente eso me preparó sin duda mucho mejor para estar acá y conocer este teatro. No sé si uno se puede adjudicar saber cómo las personas piensan o no, pero claramente hay problemáticas, hay desafíos que conozco. Hay códigos que conozco, que comparto muchos, otros tal vez no los comparto, pero soy capaz de entenderlo. Entonces, nada me es demasiado extraño. Yo creo que eso es un gran paso adelante porque los teatros como este son organizaciones que son complejas, de gestionar, de administrar. Artísticamente siempre hay cambios. Entonces, yo creo que eso ayuda a no perderse de lo que realmente es importante. Creo que eso ha sido una gran ayuda para mí. ¿Cómo ha sido también para la gente del teatro tener a la primera directora mujer? Habría que preguntarles a ella. Yo creo que para las mujeres percibo que puede ser muy significativo. y ahora el tema género en el teatro no es algo tan relevante en el sentido que las mujeres han tenido una presencia en la parte artística. Pero en la dirección nunca. No, en la dirección nunca. ¿Qué te dicen tus hijas? Tú tienes dos hijas, una que está ya entrando a la universidad y otra más chica. Se sienten orgullosas, yo creo, y ven todo lo que trabajo, lo que me esfuerzo y yo creo que orgullo. Como yo lo siento por ellas, de ellas también, de lo que son hoy día. ¿Ven de alguna manera que las mujeres, lo que en el último tiempo hemos tratado de insistir que las mujeres pueden, las mujeres podemos, es abrir nuevamente un camino que antes no habían pensado? Yo pienso que en general sí. Creo que se ve que, en el fondo creo que es que podemos llegar donde soñamos algún día. No sé si pensar en llegar a algún lugar es una manera de recorrer una vida profesional. Yo creo que es ir construyendo, ir desarrollándose y donde uno quiera, si uno se prepara bien, si uno actúa de la mejor manera posible, honestamente, probablemente pueda llegar muy cerca de eso o a algún otro lugar similar. No es tanto donde llegar el camino. ¿Y qué pasa con las parejas? Porque cuando la mujer es la que más destaca en la pareja, no siempre los hombres están preparados para eso. ¿Qué pasa en tu casa? ¿Qué pasa en mi casa? Tengo al lado una persona, Marco, que entiende muy bien eso y yo he tenido mucha suerte en eso. Siempre me ha apoyado, tal vez secretamente él quisiera que estuviera más en la casa de lo que estoy, puede ser, pero él nunca me ha puesto un cortapisa y al contrario, siento que él disfruta mucho de verme desarrollar una labor y un trabajo donde tengo todo mi corazón, toda mi cabeza y que llena todos mis días. Así es que me siento muy apoyada en lo particular, pero creo que no siempre es así y pienso que los hombres, sin duda, por toda la evolución que hemos tenido las mujeres, probablemente han tenido que avanzar a la fuerza de eso. Creo que falta más y también en todas las casas repartirse más las responsabilidades del día a día. Creo que ahí hay una cultura todavía que es poco flexible. Que no sea compartir, sino que hacer. Que no sea la lógica que uno se haga cargo y si uno no puede, se haga el cargo. Creo que ahí falta más flexibilidad y más compromiso de parte de los hombres. Bien, Carmen Gloria, vamos a seguir avanzando en este recorrido por el teatro. Nos vamos a despedir de este lugar precioso y vamos a seguir desde otro lugar del Teatro Municipal. Esto es CNN Íntimo. Sigan con nosotros. 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 Sigan con nosotros.